Terapeuta. Poco a poco irlos involucrando y que se hagan responsables. Somos un equipo. La familia es un equipo. Todos vivimos en esa casa. Todos disfrutamos de los beneficios. Todos gozamos de los espacios. Pues vamos a hacerles conciencia de que deben cooperar. Lo ideal es empezar cuando están chiquitos. Gradualmente, de acuerdo a la edad, ir poco a poco asignándoles responsabilidades. No pasa nada si no lo hemos hecho. Nada más tenemos que invertirle un poquito más de fibra, de corazón, de pensamiento para convencerlos de que lo hagan. Porque en la adolescencia tienen flojera de todo. Les da flojera hasta la flojera. Exactamente. Maestro, usted mencionó ahorita al principio que es muy importante el tema de somos un equipo. Yo creo que la educación de esa forma es decir, bueno, vamos a trabajar en equipo, no como una instrucción, sino como entre todos vamos a lograr la tarea. Sí, sí, sí. Y sobre todo en esta etapa de la vida más vale convencerlos y más vale enfocárselos desde otro punto de vista. Y no es como la obligación y como porque yo lo digo, porque no lo van a hacer. No, no imponérselo. No, vamos a obtener es rebeldía. Sí podemos trabajar con ellos motivándolos, enseñándoles cómo hacerlo. Porque mucha de la resistencia del puberto o del adolescente es pues no sabe y tampoco quiere hacer el ridículo. Ya sabemos que la vergüenza es lo suyo. Y la poca paciencia me imagino, ¿no? Bueno, pues sí, son un poquito desesperaditos. Entonces los que tenemos que ser firmes y pacientes somos nosotros. Nosotros enseñarles cómo, no ceder, te tocan los platos, te tocan lo que le hayan asignado. Eso es lo que tiene que hacer y checar que lo haya hecho todos los días y estar motivándolo, pues un poquito detrás de él de buena manera. De buena manera, no se valen gritos, regaños y demás. Maestra, usted mencionó, perdón, el tema de no ceder, es decir, una vez que creamos esa responsabilidad de una manera adecuada, no cederá un cambio después de que, ¿sabes qué, mamá? Dame chance, voy con mis amigos. No, a ver, ¿termina la responsabilidad? Ah, sí es. Es como, pues, paso previo, ¿verdad? Primero lavas los trastes y luego te puedes ir a jugar con el Nintendo, con los amigos o con lo que quieras. Excelente. Sí, cuentas claras y amistades largas, tiene que estar establecido desde antes. No se vale que le saquen de la manga y les digan, ah, hoy te toca no sé qué. No, tiene que haber unas reglas bien claras. Y variar las actividades, también se aburren. Entonces, si todos los días le toca lavar los platos, pues va a llegar un momento que va a estar alucinando los platos. Cambiarle las actividades. A los 11 años ya son capaces de hacer el desayuno, de recoger completamente la cocina, de poner la mesa, quitar la mesa, lavar los trastes, barrer, trapear, guardar los trastes, todo, todo, todo lo pueden hacer gradualmente. ¿Qué estamos buscando? Generar sentido de pertenencia en ellos porque son parte del equipo, parte de la casa, parte de lo bueno y de lo malo de esta casa, de las responsabilidades, de las obligaciones y también de los derechos. Y es una cosa muy importante que de repente perdemos de vista, el sentido de autosatisfacción de las necesidades básicas. Yo debo saber que soy capaz de satisfacer mis necesidades básicas y que controlo mi entorno completamente. Eso eleva la autoestima como no tienen una idea. Es maravilloso trabajar en los adolescentes. Ellos saben que pueden con todo. Maestra, el 23 fue su cumpleaños, ¿verdad? Esto es una sorpresa. Tenemos un pastel para usted. Fue el 23 de enero su cumpleaños. Muchas felicidades. No podemos pasarse a percibido su cumpleaños. Muy bien. Muchas felicidades. Muy bien. No podemos pasarse a percibido su cumpleaños. Al contrario, tenemos que festejar aquí como se lo merece en el programa. Ay, qué bello. Dos días después, pero con mucho cariño. Sí, sí, sí. Hemos tenido oportunidad. Muchas felicidades, Matilda. Matilda. ¿Cuándo te vas a Morelia? Ya, si Dios quiere, a mediados de febrero. ¿A mediados de febrero? Muy bien, pues ahí nos avisas. Porque así estamos desde el año pasado. Ya sé. Y ya me voy, y ya me voy, y ya me voy, y no me puedo ir, en fin. Sí, sí, sí. Es que no estoy muy animada. El que mucho se despide, sí. Pocas ganas tiene de ir. Sí, sí, sí. Pati, que cumples muchos años más. Muchísimas gracias por todo, por tu amistad, por todo el cariño que nos das, por todo, todo, todo. Sí, que sigas adelante. Bien, bien, bien. Cómete este pastel tú sola. Sí. Qué barbaridad. Así, rico y sabroso. País de Sky, presente con nosotros. Gracias, Pati. Gracias, gracias. 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 Gracias.